¿Cómo ponen esas caritas? No sé cómo poner las caritas Creo que parecen unas caritas, pero no sé cómo colocarlas De hecho no me he puesto a investigar cómo se colocan, simplemente no lo sé No lo sé y no lo he investigado, pero está genial colocar las caritas También en YouTube veo que colocan caritas, pero... O colocan imágenes, pero... En el directo se pueden ver las imágenes que puedes colocar, pero después del directo no se puede O sea, en un video normal no se puede Pero veo que sí los han puesto A ver, tengo el stack que no está en 64 Me recogí otra bola de nieve Vete 16 Se hace de noche, tengo que dormirme Voy a pasar lo más rápido posible Ok, nada que ver con eso Ok Tengo que quitar esta cosa para no... Que no se aturbe Quítate Se gasta rápido Necesitaré como dos stacks para pasar allá Ah, viene el bioma de montañas El cual, pues, tengo que estar saltando y atravesando montañas Voy a regresar para dormir porque después no puedo dormir acá Aquí Rápido Así no me molestan los esqueletos, ni los zombies, ni nada Vámonos Bueno, creo que este es... Creo que hay otro bioma de nieve más adelante Si no me equivoco Creo que son dos También debo buscar este... ¿Cómo se llama? La fortaleza donde se encuentra el portal Encontrarlo y este... Explorarlo y terminar la serie A ver si logro llegar a mi casa Y este... Encontrarlo Debo estar cerca del punto de spawn En una aldea Cerca de una aldea Se encuentran a veces cerca de las aldeas O debajo de las aldeas O cerca de una mina abandonada Me falta un poquito, nada más Colcaré rieles Me cae aquí Como que marea Como que marea También voy a grabar otros juegos desde acá Como WorldCraft Y Minecraft Pokédition Pero de la tablet A ver, debí de regresar Pero por tierra Ok, desde este lado Rayos Este juego es otro juego Como un minijuegos Solo sin minijuegos Como que no me gustan Pero tendría que buscar un server o algo Como mangas de PC Solamente juego Skywars Y este Hunger Games Hunger Games Llevo en el episodio 26 De la serie de Skywars No, de Hunger Games No, Skywars De Hunger Games El episodio 26 De Hunger Games Que a veces se pone un poco difícil Con los jugadores Por el lag Y por los bugs Por los errores del server Se pone complicado el juego O sea que sí Vamos Siete espectadores Uh, ok Vienen de tablet Tal vez vienen de Facebook o de Twitter No todos tienen Este Twitch Pasaré por arriba Creo que sí Vamos a pasar por arriba Ah, rayos Se me olvidó Eso Se me olvidó Que no puedo colocarlo Se coloca en la parte de arriba Debo excavarlo O crear una escalera Ok, a ver Aquí Su clarita La pala más rápido El problema es Descender del otro lado Creo que ya estoy cerca O quién sabe No creo que me faltan Dos biomas como este Y el desierto Se me están acabando Los reyeles Muy rápido Minicames Ok, ese río se ve genial Para dónde lleva Esa cosa Si tuvieron mapas Se vería desde el mapa No, perfecto Está perfecto Aquí pongo tierra Otro más de tierra Territa De hecho De hecho estoy desviado Esta no es la línea correcta Tengo hierro Y me hace falta Repstone Para hacer una brújula nueva Quitaré esto Para que no agaste Dando rieles Solo espero que este biomas sea tan grande Como los otros Creo que sí es grande Debo conseguir una dinamita ¿Qué más? Dinamita Y A ver Yo tengo rieles Voy a conseguir este Arena Para fabricar este Unos rayos X Tengo mes de crafteo No tengo Mes de crafteo Vamos a buscar arena Por acá abajo Está allá Excelente Quítate Quítate Me lo llevaré Creo que aquí no se puede Encraftear bloques de repstone Parece que no A ver Creo que desde acá abajo Porque si me voy arriba Va a ser más difícil Más profundo Son dos bloques Nudos Dos bloques Colocamos un riel Colocamos la vagoneta Me meto adentro Se supone que se debería De poder ver Hasta abajo Pero no se ve nada No se logra ver bien No funciona muy bien Este glitch Aquí en Minecraft Porque he dicho Que iré a otra parte Vámonos Hola Hola Hay un bug con el audio Cuando suena una cosa no suena la otra Hay muchos animales para cortarlos Dormiré desde hace noche Todavía Todavía Bien, vámonos Ahora sí es de noche Ok, así evito los zombies que son fastidiosos Y los A ver Y los esqueletos de los creepers Que igual aparecen por las mañanas, pero No mucho A ver, Minecraft retweet Ok Gracias por el tweet Por retweetear Por retweetear el stream En Twitter ¿Qué onda? Esa montaña tendría que atravesarla No es una montaña, es una... Bueno, es lo más parecido a una montaña, pero es como una colina Es un cerro más bien Cerro Cerro Cerrote A ver, ¿qué onda con los mensajes? Vamos a darle mensajes acá Dice Dice César, tienes el PS Vita No tengo el PS Vita No, no tengo el PS Vita No, no tengo PS Vita Convergames César, dime cuándo juegas en los juegos del hambre Kratos Olympus Todos los días juego juegos del hambre ¿A qué hora haces el directo de Minecraft PE? Dice Heriberto Hernández Debería entrar al... Ok, creo que no saben Debería colocarle un poco más de... Un poco más de texto y decirles cómo entrar a la partida No, cómo entrar al stream Eh, sí, tiene que atravesarlo porque pasar por encima va a ser más difícil que pasarlo a través Solo necesito mi pala y necesito mi pico Pico A partir de acá Ah, vete Lo bueno es que aquí no te queman cuando se te acercan En Minecraft de PC te se te acercan y te queman Te pegan el juego que llevan encima Ok, a ver, necesitan torches ¿Dónde están? Torches Ok, no, aquí Bien Twitch, Twitch Está grande esta cosa, creo Está muy gigante la montañita El cerrito Qué tierra Esto es piedra No se logra ver bien Tierra, tierra, tierra Llegamos saliendo No, todavía hay bastante Bien Ok, sigamos derecho A ver, a ver Ok, está bien Espero no haberme desviado del camino correcto porque A ver, este lugar se me hace conocido Ya estuve por aquí antes Creo Obviamente sí, pero Le voy a echar un vistazo bajo la tierra otra vez A ver qué hay acá Ok Ok Me sonríen Dinamita Y No, tiene que ser de lado porque no funciona Hay que ser acá Hay que ser acá Tenemos que ahí Ok, salimos del bioma de montaña y entramos a una especie de valle O algo así O algo así A ver, pero no puedo ver nada más Hasta abajo No se logra ver bien Este, es mucho mejor el glitch de los rayos X Pero con el redstone A ver, me tengo que ir No, ok No te importe No me importa Gracias por estar aquí A ver qué tal Este, ya casi salimos de este bioma Así que largamos ya Casi ¿Dónde era? Mira por acá Está raro ese lugar Es una especie de montañita O cerro Pero con un agujero en medio Está genial para construir una casa ahí arriba De hecho acá hay un spawner Guau, no lo había visto Interesante, no había visto algo así antes Es de zombies, pero está genial Ahí no puede salir Perfecto Sí, está genial este lugar Y un spawner a esta altura de las montañas Casi no se encuentran Y ver qué hay en los cofres Patatas, perfecto Patatas Como para construir una casita por acá cerca Y hacer un generador de objetos De los zombies A ver, les colocaré una antorcha si puedo Si se puede, claro Ah, sócate Qué bueno este spawner Voy a entrar y montarlos A ver si los cofres se salen vacíos O aparecen vacíos Muerte ya Voy a iluminar acá atrás Está muy oscuro A ver qué traes Cubeta, pam Un poco más de trigo Para dos panes Más cubetas, pólvora Más pan Tres cubetas Creo que me hará falta unas cubetas Dejamos esto Dejaré esto también Me llevaré las cubetas Me llevaré la pólvora Para multiplicar de andamitas Me llevaré la cubeta Vamos a hacer pan ¿Qué onda? Dos panes Perfecto, sale bueno Sale bueno Perfectísimo Y acá hay una patata Y plumas Las cuales no las quiero Ok, no las puedo agarrar Vámonos Vámonos Márase Vámonos Comida, perfecto Si se pudiera colocar esta semilla en Minecraft de PC Tal vez apareciera lo mismo Tal vez O si se pudiera colocar esta semilla en Minecraft de Xbox Tal vez Pero Tendría que hacer mundos infinitos Para que aparezca Infinitos Vamos a ver comentarios aquí en el Facebook A ver ¿Qué dicen? Nada No hay nada José Mendoza César ¿Cuál es tu GT? A ver ¿Qué dicen por acá? Comió videos 30 suscriptores 27 videos Minecraft A ver PVP Shedment Skywars What? Se está haciendo de noche No me había dado cuenta Voy a dormir rápido Ok Claro dentro Tomaré un hueco acá A ver A ver A ver A ver De tierra Aquí cerca Bueno Lo haré Lo haré de dos Porque no sé Si me buguea ¿Qué tal si me duermo Y me meten la piedra Y me asfixio? Vámonos Me quedan un poco reales Me quedan A ver Dos Cuatro Seis Siete Ocho stacks Ocho Casi nueve stacks Sí Sí, nueve Nueve stacks Cuántos mobs Qué raro Se acabó Se acabó Vamos desde el otro lado Desde aquí Me falta poco para salir de este bioma Así que me voy a apurar Para que sea más rápido Para que sea más rápido Ok Creo que este bioma igual está gigantesco Pero igual podría haber aldeas Y este Además de aldeas Podría estar en la fortaleza Del portal Aquí tengo que darle forma para bajar O creo que ya está listo A ver Esto suele bajar Bajar No, necesito un bloque más Necesito que esté un bloque de acá arriba Quitamos este Y quitamos este Perfecto No, me falta un bloque más Tiene que colocar guijarro Y esto Nos falta otro bloque más Otro más Un stack A ver Que hay Que hay Entonces Se grabe esto Sire Voy a empezar una nueva serie De survival craft Pero lo voy a grabar desde acá Para Por ejemplo Si grabo una hora y media De survival craft Lo pasaré a youtube Por partes de media hora Para que Pueda jugar mucho mejor Bueno Para que pueda hacer mejor los videos Porque Si hago los directos de una hora En youtube No los ven Así que si los grabo desde acá Los voy a ir cortando por pedazos De 30 minutos Y los voy a subir Los voy a ir subiendo por partes Así Podrán verlos completos Y este Podrán ver la serie completa Igual esta Esta cosa La haré subiendo por partes De media hora Para que Bueno Bueno hay gente Que se queja De que subo videos largos Y hay gente Que no ve los videos completos Así que así Me resultará mejor Si los hago por partes A ver A ver No estoy aquí 3 4 5 Ok Si voy a hacer una serie Una serie nueva De survival craft Y este Para que sea como una especie De Detrás de cámaras Que pueda grabar Es como si lo grabara En mi computadora Y lo subiera En vez de hacerlo en directo En vez de hacerlo en directo A ver que hay por acá Una con otros lugares Esta genial El survival craft Tiene mundos infinitos Se adelantó a Minecraft Poké Edition Tiene mundos infinitos Igual Worldcraft Tenía mundos infinitos El problema Es que Los mundos infinitos Que tiene Worldcraft Solamente Tiene un solo Bioma Y nada más Pero son mundos infinitos Gigantescos Eso a ver Aquí Aquí viendo Que digo que De hecho Voy a comprar Una tarjeta De 200 pesos De De google play Para comprar juegos Y aplicaciones Ya que mi tarjeta De crédito No la acepta No sé por qué No la acepta Google play Tendría que checar A mi banco Por qué rayos No la acepta Es por eso Que no la he comprado Si no Ya la hubiera comprado Y seguiría con mi serie Por eso que no he seguido Con la serie Porque no está No está actualizable Si no Si continúo Con la serie Me gustó Survivor Craft Pero no sé Por qué me da flojera Jugarlo también No sé por qué Me da entre la flojera De jugarlo Pero está Está divertido El juego Está divertido Y trae muchas cosas Para craftearlas O sea Tiene muchas Muchas cosas Por explorar Y jugarlas Ok Vámonos de aquí Está muy largo Este lugar A ver qué hay dentro Vamos a explorar un poco Torches No hay nada Ah, no hay nada Típico Vámonos Survival Craft A ver qué hay acá abajo Poleraré un poquito Por acá Se ve interesante Se ve iluminado Pero no se generan Los cuadros Un Spawner Otro Perfecto Siempre buscando Spawner Cuando los quiero buscar No los encuentro Y ahorita que los Que ya no los quiero Bueno sí los quiero Pero ya no los estoy buscando Y me aparecen Está bueno que aparecen Cerca de la superficie Y tiene dos cofres Ya se puede Ah no No se pueden colocar Antorchas en los lados De esta cosa Los Los rechaza No se puede colocar No es una pared Es como colocarlos En En otra antorcha Cómo hacer esto Zanahoria Genial Colocaré atrás Para que no aparezcan A ver qué tenemos Más hierro Pan Más pólvora Perfecto El hierro me sirve Para unas cositas Que voy a hacer más adelante Más hierro Más pólvora Más cubetas Más cubetas Más trigo Más pólvora Más hierro Las mismas cosas De siempre Trigo Pólvora Telaraña Es lo único Que aparece A ver Tengo para fumar pan Un pan más No va a sobrar Un trigo ¿Qué había aquí dentro? No había trigo Este Necesito mi mesa de crafteo ¿Qué onda? Me rompió la armadura Me asustó Es de porquería Muerte Me asustó Por el sonido De la armadura Que se rompió Se rompió Mis Mis Me rompió Mis Mis pantalones Lo único que tengo De sobra Perfecto Nuevo Con la actualización De hace como Dos o tres meses Puedes hacer algo de ropa Sí Yo lo sé Hace como Dos meses Se actualizó Puedes meterle ropa Este de Manuel Alfa Saludos Manuel Alfa 9 1995 ¿Cómo puedo conseguir diamantes Más rápido en Netflix? Este Este es un pico de hierro Dos o tres picos de hierro Y te vas hasta el fondo De la tierra Y pinas Minas a los alrededores Y consigues bastante hierro No Bastante diamante Sí Bastante hierro y diamante Para seguir buscando más diamante Aquí tengo mucho diamante De hecho tenía varios stack De De Puros bloques de hierro De oro Y desaparecieron De oro De diamante De hierro Y desaparecieron todos Muere que cosa Me da plumas Que porquería ¿Para qué rayos quiero plumas? Para las flechas Pero Pero para qué No Deberían darme por lo menos carne Me salvo la vida Bien este Que bueno Yo me encontré dos spawners Tres spawners En el camino que vengo Otra vez a dormir Tres spawners Muy buenos A ver qué dicen A ver qué dicen Los comentarios Aquí en YouTube Se ve mejor la calidad Aquí en YouTube El traspaso de Twitch A YouTube Se corta de repente Los cuadros Y se ve un poquito más Bajo el rendimiento De la calidad Bueno sí Pero igual Se sube en HD En HD Pero me pareció Que había otro camino Cuando detrás De esa pared Este había un camino Por aquí Quiero encontrar La fortaleza Creo que no Este no No hay nada Está sólido A menos que utilice Los rayos X Se fue Ok Vamos de vuelta Arriba Colocar un pequeño Puente acá Aquí tenemos esto Pégate Y seguimos colocando Más rieles En total Hace como 15 stacks De 64 Casi 16 Solamente me quedan 4 Menos de 4 Si 4 Ya coloque 11 Un stack De 64 O sea Pero en 64 Por Hay una aldea No la había visto Esa aldea No la había visto Está cerca De un spawner Genial Iré a visitarla Vamos a ver que hay Puede que debajo De ella Se encuentre De la fortaleza Vamos A ver que hay Por acá Veamos Nada Nada No comentan Vamos Sería interesante La realidad Como está colocada Entre las montañitas De los cerros No había pasado Por acá Creo Si tiene casa Del herrero No tiene Parece que no Que hay acá abajo Una caverna profunda Explore un poco Ok Puede que encuentre Un spawn Puede Puede que encuentre Un spawner Puede que no encuentre Nada También Se ve Genial Este De ahí Una forma De conseguir Diamantes Pero bien Rapidísimo Por ejemplo Si encontramos Un área Parecida A estas Debajo De la tierra Que tenga Cavernas Abiertas Y estamos En la capa De 15 Estamos en la capa De 17 Para abajo Y encontramos Cavernas Como estas Y encontraremos Diamante Recorriendo Todas las cavernas Es fácil Encontrarlo Minando A los alrededores Del magma Y recorriendo Las cavernas Encontraremos Mucho diamante Bueno Es la forma En la que yo Encuentro Bastante diamante Ok Pasto Ok Bueno Aquí no hay diamante Porque hay una capa Muy alta Pero si encontramos Cavernas Como estas Un poquito Más abajo Encontraremos Varias partes Con diamantes Si seguimos Bajando Hasta la capa Donde hay magma Encontraremos Una buena cantidad De diamante Hay hierro Voy a regresarme Porque veo Que no hay nada Dice ¿Cómo puedo? Ya lo había visto Se me trabó Cuando me leíste WTF Este Twitch Usa mucho Rendimiento Así que Necesitan bajarle Un poco La calidad Para poder Ver el directo Muy bien Temos que subir Temos que bajar Y subir Para volver a bajar Y volver a subir Otra vez Me gusta explorar Estas cavernas Cuando las encuentro Si son cavernas Grandes Me meto A veces Encuentro Spawners O diamantes O se O se enlazan Con cavernas Más gigantescas Y más largas A ver Acá hay trigo No sé Por qué no crece El trigo Se supone Que está sembrado Y ya he pasado Por acá Antes No crece Siempre O no Es como si se generara La aldea De inmediato Y apareciera Con el trigo Así como está Pero no crece Hay aldeanos A ver Estas aldeanos No pueden cambiar Nada Todavía no No pueden comerciar No está actualizado Voy a explorar Más arriba A ver qué hay Debajo de este pozo A veces Debajo de los pozos Se encuentran Las fortalezas Donde está el portal No siempre Pero Debajo de las aldeas A veces Están Estos individuos Por lo menos No viven solos Escuché Que los HG Van a hacer Que no pueden Volver Ni correr Que no pueden Volar Ni correr Qué bien Deberían De actualizar Los servers Para impedir Que entren Entren Personas Que usan mods Porque usan mods Y es trampa Eso No juegan No juegan Como se debe A ver Acá hay un Este De un granjero Y hay una Cocinera O cocinero Estos tipos No pueden Salir De sus casas Ya vi Que en esta Actualización Los zombies Atacan A los A los Aldeanos Pero no Los conviertan En zombies Los matan Los matan Los atacan Como a cualquier Este Como a cualquier Jugador Los matan Esta aldea Está genial No recuerdo Haber pasado Por acá Y no recuerdo Haber visto Esta aldea Pero Está bien Esta aldea Está genial Aquí Donde está ubicada ¿Verdad?